Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Noticias Alay. Hoy es viernes 25 de enero del año 2019. Les acompaña Francisco Torres Tapia. Esta es nuestra edición estelar de todo el Sistema Informativo Darío Noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos inmediato al detalle de nuestras informaciones. Darío Noticias. Una reunión de radiodifusores internacionales, entre los que participó el director de Radio Darío, Aníbal Toruño Girón, emitió desde El Salvador una declaratoria que exige el cese inmediato a los asesinatos, amenazas y ataques contra los periodistas y medios de comunicación independiente. Además, insta a la OEA a aplicar la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Nicaragua. Declaración por la Libertad de Expresión en Nicaragua, San Salvador, República de El Salvador, 25 de enero de 2019. Nosotros, radiodifusores libres e independientes de las tres Américas, representados por la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR y la Unión de Radiodifusores de Centroamérica, UNARCA, con la Hospitalidad de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ACER, nos reunimos en la ciudad de San Salvador ante la dramática situación que se vive en Nicaragua con graves y sistemáticos atentados contra los derechos humanos, la libertad de expresión, los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad en general. Reafirmando, nuestro invariable compromiso con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 19 establece, Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. señalamos la vigente del artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana que dice Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la prioridad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Convencidos que la libertad de expresión es la piedra angular de todas las libertades y pilar fundamental para la existencia de la democracia. Recordando que los medios de comunicación libres e independientes son los órganos a través de los cuales se manifiesta la libertad de expresión y constituyen un elemento fundamental entre el gobierno, los partidos políticos y los distintos grupos y sectores de la sociedad para la información de la opinión pública. Lamentamos que todavía existan pueblos dominados por los regímenes autoritarios que impiden el ejercicio de la inexpresión y el funcionamiento de medios independientes. donde la censura de los gobiernos conculca el derecho de los ciudadanos a la libertad de información y de opinión. Condenamos toda forma de violencia, hostigamiento, persecución y censura contra periodistas y medios de comunicación. Solidarios con nuestros colegas radiovisores, comunicadores, periodistas y ciudadanos de Nicaragua reconociendo su valentía y determinación declaramos refugiar eléctricamente el régimen repetivo instaurado por Daniel Ortega por coartar la libertad de expresión y el derecho de sus manos de Nicaragua. Denunciar denunciar nuevamente y reclamar justicia por los múltiples crímenes contra periodistas y trabajadores de medios tales como el asesinato del periodista Ángel Goana, las múltiples agresiones, secuestros, amenazas y detenciones indebidas así como ataques, destrucción y confiscación de instalaciones y materiales técnicos. Exigir la liberación inmediata del director del canal 100% Noticias Miguel Mora y de la periodista Lucía Pineda Cubado. Demandar el cese inmediato de toda acción de censura contra estaciones de radio, de televisión, periódico y otros medios que están cumpliendo con su labor de informar al pueblo de Nicaragua. Urgir a los estados miembros de la OEA para que se aplique al gobierno de Nicaragua las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana para salvaguardar los derechos humanos y la democracia en este país. San Salvador 25 de enero de 2019. Darío Noticias Gracias por informarse con nosotros. Los prisioneros políticos del pabellón 16 y del 16.1 del Sistema Penitenciario Nacional en la cárcel Amodelo en Tipitapa fueron despojados de sus artículos de alimentos y de uso personal. Así lo informó el abogado Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Quiere referir sobre una situación que se ha generado el día miércoles 23 de enero de 2019. Esto ha confesado aproximadamente a las 1 de la tarde cuando un grupo de 40 a 50 oficiales de custodia del Sistema Penitenciario Nacional se presentaron a la Galería 16.1 y 16.2 en este caso con un aparente pretexto de requisa en búsqueda de armas de juego. Desde el inicio es un poquito irrisorio que dentro de esa estructura de encerramiento se ha encontrado algún tipo de arma. Para lo cual los custodios procedieron a sacar de la Galería a 131 detenidos. Estamos hablando de la Galería 16.1 o 16.2 y los trasladaron a otra área. A eso de las 2 y 30 de la tarde cuando fueron llevados de regreso a la Galería a todos y cada una de las personas que allí están privadas de libertad observaron un enorme desorden percatándose que a la mayoría de ellos les sacaron sus alimentos como leche azúcar detergente cereales como avena pinolillo corflay y los custodios del Sistema Penitenciario lo habían esparcido por todo el piso incluso sobre las camas habían tirado lo que eran estos alimentos así como en su litera lo que provocó pues evidentemente una reacción de parte de ellos se generó una situación de tensión bastante gravosa que eso hizo que la autoridad se hiciera presente a lo que eran las galerías y ellos reclamaron en este caso la privada libertad por esta acción injustificada que ellos consideraban cruel y bueno en este caso se dio otra situación incluso más gravosa se dice que los funcionarios los guardas que ahí están les hurtaron es decir dicen ellos les robaron algunas pertenencias a los reclusos entre ellas pasta de dientes perdón jabones de baño cremas para rasurar cigarrillos entre otros objetos de uso personal incluso se nos comentaba que hasta los lentes de contacto del profesor Coto y Cano de Masaya también le fueron sustraídos también se nos informó que en su alimento están saliendo objetos raros como pedacitos de esquirlas metálicas restos de insectos patitas de cucaracha y ellos están reclamando de por qué se les trata de esa manera Darío Noticias seguimos informando la Unión Europea ha dado un plazo de ocho días a Nicolás Maduro para que convoque a elecciones libres, justas y con garantías si Nicolás Maduro no convoca a elecciones libres, justas y con todas las garantías en Venezuela en los próximos ocho días la Unión Europea reconocerá a Juan Guaidó como presidente legítimo y su único interlocutor así lo ultimaron hoy los 28 estados de la Unión Europea tras comprobar que el régimen bolivariano no tenía intención alguna de mover alguna ficha Darío Noticias y en otro orden de información el organismo defensor de derechos humanos la CPDH informó a través de Denizarse los detalles sobre la reunión que sostuvieron con la delegación de eurodiputados que visitó Nicaragua escuchemos a continuación las siguientes declaraciones hicimos una presentación con respecto a cada una de las estrategias de trabajo enfatizamos el trabajo que se realizó en el contexto de las protestas que había cuando habían tranques y barricadas destacamos que en ese momento nuestro trabajo principalmente era observar el respeto de los derechos humanos de parte de la policía nacional y también de parte de las personas que estaban protestando destacamos también que estuvimos recibiendo denuncias y que en ese periodo hasta acá hemos recibido más de 3.500 denuncias les hicimos énfasis en que la mayoría de estas denuncias son interpuestas por población joven y que en su mayoría son personas que están sufriendo amenazas de muerte persecución política destacamos que hay mucha persecución política para periodistas hombres y mujeres de prensa y que hay campañas de intimidación encaminadas a la autocensura incluso que se ha intimidado tanto a algunos periodistas que han tenido que escapar del país hablamos de manera directa incluso con algunos de los diputados planteándoles estos temas y casos concretos como el caso de 100% noticias el caso de Canal 12 que estaba ayer bajo asedio y otros periodistas hombres y mujeres que han tenido que huir del país producto de las amenazas también explicamos a ellos cómo está la situación de las personas que están siendo procesadas por ejercer por ejercer el derecho a protestar destacamos todas las violaciones a los derechos humanos que se están dando desde el momento de las detenciones las violaciones y la represión que hay incluso dentro de los centros penales todas las acciones de intimidación y de incomunicación que hay en contra de las personas que están en los centros penales procesados como terroristas como crimen organizado y otros delitos que ellos les han venido imputando y además pues conversamos con ellos sobre el trabajo que venimos realizando en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el MECENI con el Grupo de Investigación de Expertos Internacionales y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas Darío Noticias Y ya para terminar esta edición de Noticias Live las consecuencias de una agresión al personal diplomático norteamericano o al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó de parte de las tropas de Nicolás Maduro serían muy graves así lo afirmó el senador Marco Rubio en la siguiente entrevista veamos Se le hizo una advertencia al SEBIN a la Policía Política de ver una respuesta o las consecuencias que nunca hubieran imaginado le pregunto hasta dónde está dispuesto a llegar a Estados Unidos si Nicolás Maduro decide usar la fuerza contra Juan Guaidó por ejemplo presidente interino o incluso opresarlo o contra el pueblo dos cosas primero el SEBIN y otros organismos de seguridad están dirigidos ahora completamente por agentes de inteligencia cubanos que se han apoderado de Venezuela que le han entregado la soberanía de Venezuela a Cuba bajo ese régimen yo no voy a especular no me corresponde a mí hablar de detalles ni hacer anuncios porque eso le corresponde al presidente lo que yo le puedo decir yo he hablado con el presidente sobre este tema varias veces en la última semana cuatro o cinco veces yo no tengo la menor duda que si ocurre violencia en contra de nuestro cuerpo diplomático en contra en contra de Guaidó en contra de la Asamblea Nacional o en contra de los manifestantes si eso ocurre no hay futuro para Maduro y la respuesta dependiendo de la acción va a ser sumamente grave y va a ser rápida sobre eso yo no tengo ninguna duda ahora no me corresponde a mí hablar de detalles porque es una decisión que tiene que hacer el presidente decía la administración que están dispuestos otra vez a manejar todas las opciones sobre la mesa en el caso del uso de fuerza por parte del régimen a qué se referían dos cosas claro primero siempre las opciones existen para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y si la seguridad nacional de Estados Unidos se ve amenazada tenemos siempre el derecho de protegernos eso siempre es así en todos los casos yo no voy a especular sobre específicamente qué va a ser la administración eso no me corresponde lo que sí le puedo decir es que sí es verdad depende de lo que ocurra todas opciones están a su disposición lo que determina ser el presidente eso le corresponde a él ¿cree que esta historia se acabe rápidamente en las próximas horas y qué papel protagónico va a tener Estados Unidos? yo creo que ya se ha acabado aquí lo único que queda en duda es cómo va a ser la salida de Maduro va a ser pacífica en cual él abandona su control de los organismos de gobierno que sigue controlando en términos de la fuerza de inteligencia etcétera y busca otro lugar donde vivir o sangriente y él no tiene futuro y posiblemente él termine peor todavía eso yo no lo puedo determinar eso le corresponde a él pero no hay duda que la cantidad de países que se van a sumar a la lista de que reconocen al Guaidó van a incrementar en las próximas horas Darío Noticias Gracias por haberse informado con nosotros en Noticias Live recuerde informarse a través del sistema informativo Darío Noticias en la página de Facebook Radio Darío 89.3 usted puede informarse por la mañana en Centro Noticias al mediodía hacerlo a través de Libre Expresión y nuestro noticiero estelar Noticias Live será hasta el próximo día lunes Soy Francisco Torres Tapia Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente